Hola a todas yo soy Diana Díaz y te voy a enseñar a hacer 4 hermosos diseños para navidad Sígueme en Instagram como arroba decounas Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video Para este diseño yo usé painting gel rojo pero puedes usar esmalte semi permanente o incluso pintura acrílica También usé el pincel de detalle de decouñas para hacer el diseño Primero dibujaremos el contorno de los guantes Luego rellenaremos con el mismo tono rojo Con un tono un poco más marrón dibujaremos las sombras Ahora matificaremos toda la uña quitándole su brillo Usaré este esmalte semi permanente metálico para darle un toque de brillo Luego voy a aplicar un poco de base sobre este mismo color para luego adherir los glitters Recuerda llevarlo a la lámpara por 30 segundos Ahora que ya está precurado pasaré la brocha aplicando el glitter Solo se va a adherir en las zonas donde hemos aplicado la base Ahora vamos a proteger el glitter aplicando con el pincel de detalle el top coat Y de nuevo llevaremos a la lámpara Luego usaré pentingel negro y delinearemos Ahora agregaré algunos cordoncitos de donde voy a colgar mis guantes Y como quiero conservar mi base mate Solo aplicaré el top coat sobre la superficie roja Y listo, hemos terminado nuestro primer diseño navideño Para nuestro segundo diseño usaremos una base blanca y la matificaremos Luego con el pincel de detalle o liner realizaremos unas líneas en forma de espiral Dando un poco de ondas hasta rellenar toda la uña ¡Gracias! ¡Gracias! Al finalizar aplicaremos el top coat y estará listo nuestro diseño Para la tercera decoración realizaremos unos corazones Continuaremos realizando una línea en la parte superior de donde colgaremos nuestros corazones Ahora daremos un poco de sombra en nuestro diseño Continuaremos delineando los corazones En nuestra línea superior negra agregaremos pequeñas líneas cortas doradas Ahora protegeremos el diseño aplicándole top coat sobre todo el color y también sobre la línea superior Finalmente agregaremos algunas luces al corazón y listo, hemos terminado este hermoso diseño Para nuestro cuarto y último diseño realizaremos algunos círculos sobre la superficie de la uña Agregaremos unos brochecitos en la parte superior usando el mismo esmalte dorado Después los delinearemos Las colgaremos de la parte superior de la uña realizando una línea con painting gel negro Sobre las líneas agregaremos algunos lunares negros Sobre las líneas agregaremos algunos lunares negros Ahora agregaremos un poco de glitter sobre las bolas rojas Ahora que ya tenemos nuestras bolas con el glitter agregaremos con el pincel un poco de base sobre ellas Esto con el fin de colocar algunos elementos decorativos que son un poco más gruesos Los colocaremos sobre las bolas y luego curaremos en la lámpara para sujetarlas Ahora simplemente vamos a agregar gel de construcción En este caso estoy usando gel Synergy Y vamos a usar un dotting tool para agregar una pequeña bolita sobre cada una de nuestras bolas rojas Eso haciendo un poco de dimensión para que se vea un efecto 3D Una vez hayamos curado todas nuestras bolitas Ahora aplicaremos el top coat sobre cada una de ellas Y llevaremos de nuevo a la lámpara Y listo hemos terminado nuestro último diseño Espero les haya gustado estas hermosas 4 ideas para navidad Recuerda suscribirte a mi canal Y visitar mi página de internet www.decounas.com Un beso Bye Bye